bueno chicos cómo están hoy estamos en un nuevo vídeo de youtube y hoy vamos a ver un nuevo tutorial de cómo hacer un foco con mar en el cual va a dar este resultado bueno chicos vamos a dar inicio a este tutorial como pueden ver ya tenemos aquí la imagen puesta recuerden que la todas las imágenes se encuentran en el link en la descripción entonces lo primero que vamos a hacer es hacer una copia de la imagen en donde le vamos a dar en control j para hacer la copia la primera imagen la vamos a llamar como respaldo que es respaldar la imagen tal y como está entonces vamos a empezar a editar con la copia que hicimos del respaldo con esto ya hecho vamos a dar vamos a irnos a lazo en donde vamos a seleccionar esta parte de la bombilla que es la resistencia que no nos va a servir en nada y nos va a estorbar en la realización del tutorial entonces nos vamos a edición de aquí vamos a ir a rellenar rellenados a seleccionar según el contenido y como pueden ver ya éste se ha eliminado este una parte de la resistencia entonces deseleccionamos la la parte de ésta y ya ahora vamos a hacer lo mismo pero con la siguiente parte aquí seleccionamos volvemos a donde mismo que es edición rellenar según el contenido y listo deseleccionamos y ahora como pueden ver todavía nos queda esta parte de la resistencia entonces para quitar esta parte nos vamos a ir a clonar nos vamos a clonar entonces aquí damos seleccionamos alt y damos clic para seleccionar esta parte y así poder este limpiarlo con la misma con la misma imagen y ya con esto este tratamos de que sea lo más limpio posible sin que se vea tan tan drástico el cambio y que sea natural no entonces ya con esto ya tenemos finalizar la primera parte que es limpiar el foco para así poder ir con el siguiente paso que es la el agua bueno ahora vamos a ir con el siguiente paso primero que nada pues vamos a crear una nueva capa esta la vamos a llamar como sombra para nombrar como sombra aquí está ya hecho entonces lo primero que vamos a hacer en esta capa va a ser crear un marco eléctrico con la misma herramienta este ya aquí más o menos vamos haciendo el elipse y ya cuando estemos seguro este hacemos la selección ya con esto hecho este nos vamos a ir a la capa de bote de pintura no a esta herramienta este vamos a seleccionar el color negro y pues vamos a rellenar no como ya está rellenado pues ahora lo vamos a deseleccionar aquí en selección de seleccionamos y listo ahora en filtro nos vamos a desenfoque en donde vamos a hacer un desenfoque de lente con esto lo que hacemos es este hacer que se vea como asombrado esta parte le damos una intensidad ahí más o menos y ya con esto hecho este pues vamos a con el siguiente paso que es el agua y pues bueno ahora vamos a pasar con el agua para esto este primero vamos a ir archivo y vamos a colocar el elemento costado aquí vamos a seleccionar el agua como pueden ver pues ya está la imagen la ampliamos este más o menos así y ahora nos vamos a aquí y vamos a seleccionar multiplicar ya con esto pues este vamos a colocar la imagen más o menos para que se vea de esta forma ya con esto terminado ahora nos vamos a ir en ya está terminado no entonces ya seleccionamos esta capa otra vez y nos vamos a ir a crear más cada capa aquí en más cada capa ahora sí vamos a pintar seleccionados pincel que bueno pues yo ya lo tenía seleccionado no este lo hay tantito en su y empezamos a pintar no esta parte del contorno pues no importa tanto ya sólo ahorita con cuidado le lo voy a hacer más pequeño para poder este pintar esta parte del contorno aquí ya luego más pequeño y pues vamos pintando no vamos aquí después es pintando con el contorno esté con cuidado para que para no pasarnos listo ya está el agua ahora ya sólo para darle un poquito más intensidad nos vamos a ir a aquí y nos vamos a ir a tono y saturación aquí le vamos a subir tantito la saturación más o menos como como un 50 y así y en la luminosidad le vamos a dar un 10 y como pueden ver ya el agua se ve de un mejor color y más intensa no tan opaca y con esto vamos con el siguiente paso bueno chicos ya con el agua terminada ahora vamos con los peces en donde vamos a ir donde mismo donde el agua entonces vamos a dar en colocar elementos costado seleccionamos los peces y pues los vamos a hacer más grandes en donde ya aquí están grandes y sólo vamos a seleccionar dos peces este van a ser estos dos que están viendo nos vamos a ir a la herramienta lazo donde vamos a seleccionar cuidadosamente sólo estos dos peces entonces aquí ya están seleccionados le vamos a dar clic derecho y vamos a hacer una copia de los peces en donde como pueden ver si quito esto ya sólo se van a quedar estos dos peces entonces ésta está ya sea necesaria entonces la vamos a borrar si eliminamos y ya sólo nos quedamos con la con la que necesitamos le damos en control t y aquí este vamos a ver cómo vamos a tomar los peces donde los pues éste los voy a cambiar tantito los voy a doblar y hacerlos patito más pequeños ya con esto nos vamos a le vamos a bajar la opacidad de la imagen porque ser muy se ven demasiado en la imagen y pues el caso es que se tienen que ver como si estuvieran en el agua entonces aquí ya le veje tantito la opacidad y ya con esto estamos terminando con los peces y ahora vamos con el siguiente paso bueno pues ya como como terminamos con los peces ahora vamos a agregar el splash de los peces donde vamos a ir a otras en colocar elementos costado y seleccionamos el splash entonces ya con esto seleccionado este lado sample en la imagen en donde sea más o menos bien le voy a este inclinar tantito un poquito nada más y pues aquí más o menos vas viendo este que quede justo en la zona del foco sin pasarte tanto y ya con esto pues ya yo creo que aquí se ve bien ok ahora éste lo vamos a dar aquí y vamos a superponer la imagen y ya como pueden ver este que esta forma ahora vamos a ya con esto terminado vamos a crear una máscara de capa para que la máscara de capa la máscara de capa la vamos a usar con el pincel con esto este seleccionamos el color negro y vamos a ir pintando poco a poco a poco sin pasarnos este las partes que no queremos que pues es la parte sobrante no aquí dejamos este lo que podamos sin que se dañe la otra parte de la imagen estoy ya con esto esté terminado ahora nos vamos a ir a agua al agua donde vamos a seguir coloreando otra vez en negro y vamos a quitar esta parte que ya no sobra aquí os esté seleccionando tantito si se pasa no algo de que por ejemplo aquí le dijo en demás este cambio en el color a blanco y vuelven a dibujar para que se vuelva a poner el color ahora éste pues se ve algo apagar la imagen no entonces volvamos volvemos al splash hay quienes les planes este nos va a ser ya relleno ajuste la intensidad y aquí lo vamos a subir como más o menos con un 64 entonces ya con esto se ve más intenso el color y la imagen y bueno chicos ya o sólo con el último paso para darle ese toque final entonces vamos a ir a crear una nueva capa aquí lo que vamos a hacer va a ser control alt shield más e entonces ya éste como pueden ver miren lo que dice éste tengo una nueva copia de esto y aquí éste vamos a dar control t para seleccionar la imagen vamos a voltear horizontalmente la imagen y después rotar 180 grados entonces aquí pues como pueden ver ya la volteamos de cabeza entonces ahora vamos a ver la opacidad en donde la vamos a cambiar como por un 20% más o menos la acomodamos este con la imagen y ahora nos vamos a ir al borrador en el borrador este pues ya sólo vamos a remover la el aire necesario que como pueden ver aquí hay una línea y así no entonces lo hacemos grande y vamos borrando este se ve bien que su borrador está en una intensidad baja para éste sólo aquí por ejemplo darle un tono así pequeño de difuminado y ya con esto ya está terminado el tutorial como pueden ver pues ya está perfectamente hecho y espero mucho que les haya gustado si quieren seguirme en mis redes sociales y esto es todo muchas gracias